hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente que nos sigue siempre a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana venimos miren con estos bonitos toritos que estamos en este momento aquí llevándoles a ustedes verdad como siempre con todo lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí estamos como se llama el corral aquí estamos en el corral galo miren con esa bonita figura que estamos en este momento miren buena oreja buena estatura que iba cortito de viril sus testículos en buenas condiciones miren así el color bien original mi gente mire ahí están ese bonito y hermoso toro miren el semblante que tiene ahí está ese sardito también que está disponible para cualquier persona que raza son estos cambios son el toro que con registros de ahí se está chulo ya lo vi de este aquel aquel día que viene viene a traer las novillas con aquel camarada lo vive es un año ya vida a las que están echadas al agua y pues estaba viendo con el yoga así miren mis amigos ahí estamos bien con estos bonitos bonitos sementales guir que estamos en este momento verdad ya vimos el toro que está ahí con registro de este es el padre de estos bonitos y hermosos toritos miren así están de elegante bien chulos ahí estamos por este estamos aquí enfocando este chotito están pidiendo mil dólares mil dólares por el otro están pidiendo por ese por ese están pidiendo mil dólares por el otro sardito que está allí están pidiendo 900 dólares es el precio que tienen ellos verdad para si estamos buscando los precios verdad de lo que ustedes quieren miren ahí están aquí en aguachipilín jocoro aquí nos encontramos hoy en la mañana de este este día sábado así vamos a acercarnos verdad para darle miren ahí está ahí lo tienen en pantalla mil dólares el precio de él igual que este otro que está aquí es el sardo que estamos en este momento dándole seguimiento dicen que 900 dólares miren ese otro que está allí 1200 dólares el precio de qué chulo oreja tiene esto sí está chulo mirenlo ahí están estos bonitos sementales estos toritos que estamos en este momento allí miren el estilo que tiene ahí viene el otro chotito y el precio de este otro mil dólares bueno mi gente ahí están los precios de todo este bonito de todos estos bonitos toros miren la figura que tiene bien elegante chulos chulos para esas personas que andan buscando verdad toros para sus corrales para el futuro aquí tenemos estos bonitos y hermosos toros lo único que tienen que enviarlos verdad enviarlos una captura para nosotros saber y darnos cuenta cuál es el que ustedes andan buscando mil dólares están pidiendo por este que está aquí son hijos de un toro guir con registro 1200 este que estamos en este momento allí mostrándole verdad mirenlo así está elegante así está de chulo aquí están estos otros dos envíenlos una captura al número de teléfono al 63 08 25 57 yo le hago saber verdad aquí a la persona el dueño de ellos para que ustedes puedan negociar directamente verdad con él si ustedes lo pueden si ustedes así lo quieren vamos ustedes lo pueden negociar ahí están este chotito que estamos viendo allí son mil dólares el sardito 900 dólares es el precio ahí están los precios que ustedes me piden los precios ahí los tienen verdad como ustedes lo están buscando eso está chulo al estilo que tiene ese es el talle del es una chulada de 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 ya me voy a acercar allá por el otro lado déjame enfocar estos aquí me acerco por este lado miren ahí están miren el estilo para que vean que están en buenas condiciones con salud y todo lo que ustedes quieren verdad para los tienen sus corrales así vamos a ir y los vamos a acercar más cerca donde están nosotros para poder mostrar a ustedes mírenlo miren miren el estilo que tienen mil dólares el precio de ese bonito y hermoso todos los que estamos allí mostrándoles a ustedes como siempre miren aquí andamos en los corrales siempre buscando y llevando lo mejor de la ganadería salvadoreña aquí andamos ahora los venimos hasta jocoro los cambiamos de lugar pero aquí andamos ahí estamos para ustedes llevándoles como siempre lo mejor ese choto si está chulo si te llegan al precio si lo revienta no hombre esto si es una figura miren que edad tiene este chotito 16 metros ya va a empezar a trabajar y este este tiene 13 meses hasta el estilo que tiene miren chulo chulo miren las figuras que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes verdad miren 1200 dólares es el precio de este que estamos en este momento allí a ustedes llevándoles miren chula oreca jiva bien corto de viril es un lujo lo que estamos en este momento aquí llevándoles como siempre para esas personas que me preguntan verdad donde está el ganado bonito aquí lo hemos encontrado hoy día miren ahí está miren que chulada solo miren al estilo de los tres tienen como niños buenos como niños en la escuela verdad cuando los ponían a formar ahí está el torito rojo que está atrás el más pequeño mil dólares este más blanco están pidiendo 1200 dólares es el precio son hijos de un toro guir con registro ya estuvimos nosotros viéndolos miren este y este chulo que está que pelota tan original tiene el color este es una belleza verdad así mi gente cualquiera de ustedes verdad que les haya gustado cualquiera de estos toros que estamos en este momento aquí presentándoles lo único que pueden hacer es llamarlos enviarlos una captura enviarlos una captura verdad para así saber cual de ellos el que a ustedes les ha gustado allí les enviamos los precios para que ustedes esos hermanos lejanos que se encuentran en el extranjero que andan buscando un toro de calidad aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito el salvador mejorando vida donde siempre vamos a estar como siempre buscando y llevando lo mejor miren ese torito choto chulo chulo el estilo que tiene su jiva bien hechita miren no le van a encontrar algo de que ustedes digan que se ve mal porque ya le buscamos por todos lados y todos están pero súper súper elegantes es la manera verdad de buscar y llevarle a ustedes lo mejor le damos las gracias aquí a la Vigo por verlos permitido venir hasta sus corrales y poder llevarles y mostrarles a ustedes a mostrarles a ustedes vamos a otro también que vamos a ponerlo miren pura novia de calidad puro ganado bueno así es como vamos a continuar aquí miren llevándoles llevándoles a ustedes siempre todo lo de la ganadería salvadoreña aquí estamos en los corrales se siente como que se ponga se siente caminar aquí así es como estamos vamos a enfocar otro que estamos aquí que lo va ahí están esto que ya ya también ya van dando punto de sacarlo dice estos que están allí miren esa chulada para mientras vamos a caminar aquí por el están ellos miren solo toritos y terneras de lujo así es de que cualquier cualquier pregunta que ustedes tengan verdad está el sardito bueno mi gente miren aquí está este otro sardo que estamos aquí sardo cara blanca este que estamos en este momento allí y el precio de este sería 1200 dólares sería el precio de este miren esas terneras de lujo miren qué preciosura de toritos para que así envíenlos una captura y nosotros vamos a estarle dando toda la información de los que ustedes quieren 2200 dólares es el precio de ese que está allí son una belleza las que estamos en este momento aquí mostrándoles vamos a ver si acercamos bien para tomarles miren 1200 dólares es el precio son criollos de aquí del corral con un toro de registro con registro originales verdad para que así ustedes tengan el conocimiento de lo que se van a llevar aquí son los que se están miren las otras son novillas este cara blanca es el torito así es de que ahí vamos a estar pendiente cualquier pregunta pueden llamar al número de teléfono 63082557 ayúdanlos a compartir este video para que muchas personas puedan beneficiarse con lo que estamos llevándoles a ustedes gracias bendiciones y que Dios los bendiga